Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con el Xiaomi Mate 4C con el cual os voy a enseñar sin necesidad de ordenador personal ni instalar ADB ni nada por el estilo a instalar el T&W Recovery como os prometí en el otro post, vamos a... he hecho el gesto hacia arriba bueno, para instalar el T&W Recovery voy a compartir, vais a tener que clicar aquí en la información donde voy a poder descargar la aplicación necesaria que es el Flashify y también el propio Recovery TWRP para este Xiaomi Mi 4C, bien una vez lo tengamos nos vamos a ir a nuestro explorador de archivos favoritos yo utilizo como todos sabéis ESFIL Explorer y nos vamos a ir a la carpeta Download y como veis aquí tenemos el APK de Flashify lo vamos a instalar, le vamos a decir que compacta el Installer, vamos a esperar a que pase este contador de aquí para poder instalar la aplicación, para darles permiso cuando llegue al 0, le damos y le decimos instalar le damos a aceptar y esperamos que la aplicación se instale una vez se instale esta aplicación va a necesitar de permisos ROT para ello primero la vamos a abrir y después vamos a ir a seguridad para habilitar los permisos ROT como veis ya la tenemos aquí, le damos a lanzar, o sea abrir la aplicación le damos a aceptar y como veis pone no ROT vamos a salir y nos vamos a ir a la aplicación seguridad desde la cual vamos a clicar aquí para darle permiso ROT vamos a esperar a que el contador llegue a 0 y vamos a clicar todas las veces que sean necesarias para darle todos los permisos de superusuario que necesita la aplicación para funcionar como es debido vamos a tener que clicar 3 o 4 veces otra vez más una vez más y ya la tenemos habilitada ahora simplemente la vamos a cerrar y nos vamos a ir a buscarla para abrirla de nuevo y esta vez ya si que tiene permisos ROT ahora que vamos a hacer pues flashear el recovery image le vamos a darle a la opción de en medio la opción que pone recovery image le vamos a dar y vamos a seleccionar escoger fila choice a fil le damos y seleccionamos ese fil explorer o el que vosotros queráis nos vamos a la carpeta download y el TWRP recovery vamos a seleccionar el a ver si lo veo por aquí recovery imagen normal Android white for MMS Gmail pick up file as file white vamos a darle normal flash recovery le decimos que si y la aplicación va a proceder al flasheo del recovery como veis ya nos pone flash completado flash completed now you can el de rebot or choose to flash some more stuff vamos a darle a rebot now y el terminal se va a reiniciar y nos debería mostrar ya el TWRP recovery o sea el time with recovery project desde el cual vamos a poder hacer backups o sea Android backups y vamos a poder hacer cualquier cosa como veis aquí sweep to load notificaciones vamos a dar y como veis ya tenemos aquí el time with recovery project desde el cual ya vamos a poder a flash a flash la ROM europea multilinguaje el cual contiene el idioma español y nos va a poner todos los menús en castellano es un tutorial que en un próximo post voy a compartir con todos vosotros ahora mismo lo voy a preparar y lo voy a subir al canal de youtube deciros que todos los archivos que necesitáis clicando aquí en la información os va a aparecer una tarjetita de youtube desde la cual vais a poder clicando en ella vais a entrar en el post escrito en Android 6 donde os explico todos los pasos todas las recomendaciones a tener en cuenta y donde vais a encontrar todos los enlaces para que os descarguéis todo lo necesario para los tutoriales que aquí compartimos ¡Suscríbete al canal!